Hola, mi nombre es Naomi Santos, soy López Obradorista y soy militante fundadora de Morena. El día de hoy quiero compartirles mi preocupación acerca de la intervención que está teniendo el Tribunal Electoral en Morena. Nunca jamás en la historia el Tribunal se había metido tanto en la vida interna de un partido político. Está vulnerando la vida interna de Morena, nuestros propios estatutos y los principios que queremos representar. Está queriendo, a la fuerza, querer poner una encuesta a modo que a todas luces va a beneficiar solamente a una élite. Está haciendo menos a la militancia. Morena se ha consolidado como una herramienta política que reivindica la lucha por las causas sociales. Una nueva manera de hacer política. Poner siempre por delante a la gente más vulnerable. Morena debe seguir siendo la herramienta del pueblo. Por ello lo defendemos. Desde el Estado de Veracruz exijo que el Tribunal Electoral respete la autodeterminación de Morena como partido político nacional. Que respeten el derecho de la militancia a elegir nuestra propia dirigencia. A las y los magistrados que respeten y se comporten con apego irrestricto a la ley. Que sirvan a la justicia. Morena tiene el compromiso de conseguir consolidando la cuarta transformación. Y sobre todo de que los principios de no mentir, no robar y no traicionar nunca se pierdan. Pero para ello en Morena decide la militancia.